Oigo disparos en el callejón Esta loca como un huracán Habrá bastante para los dos O tal vez no me quede aquí Esto es un atraco, nena Ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro Por favor no mudes más Voy a por él, no aguanto más Con el bardeo y la recorta Chupa de cuero, gafas de rock Igual me siento mejor Hay mucha bosta alrededor El hierro frío quema mi piel De pronto el ruido de una sirena Es la boli que ya están aquí Esto es un atraco, nena Ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro Por favor no mudes más Esto es un atraco, nena Ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro Por favor no mudes más Esto es un atraco, nena Esto es un atraco, nena Ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro Por favor no mudes más Esto es un atraco, nena Ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro Si este sale me retiro Venga, dámelo ya Esto es un atraco, nena Ya no ocurrirá jamás Jamás Si este sale me retiro Por favor no mudes más Por la时候 me retiro illuminé第一 Sí este sale me retiro Tomenica Tame Ti